Música Música Martes de la tercera semana de Adviento del Evangelio según San Mateo capítulo 21 versículo 28 al 32 En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo ¿Qué les parece? Un hombre tenía dos hijos. Se acercó al primero y le dijo, hijo ve hoy a trabajar en la viña Él le contestó no quiero, pero después se arrepintió y fue Se acercó al segundo y le dijo lo mismo. Él le contestó, voy señor pero no fue ¿Quién de los dos cumplió la voluntad de su padre? Contestaron el primero Jesús les dijo, les aseguro que los publicanos y las prostitutas les llevan la delantera en el camino del reino de Dios porque vino Juan enseñándoles el camino de la justicia y ustedes no le creyeron en cambio los publicanos y prostitutas les creyeron y aún después de ver esto ustedes no recapacitan y le creyeron Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Jesús con su estilo directo y comprometedor interpela a sus oyentes para que sean ellos los que decidan quién de los dos hijos hizo lo que tenía que hacer el que dijo que sí pero no fue o el que dijo no pero luego de hecho sí fue a trabajar a Juan el Bautista le hicieron caso a los pobres y humildes la gente sencilla los pecadores los que parecía que decían que no sin embargo los doctos y los poderosos los piadosos parecía que decían que sí pero no fue sincera su afirmativa muchas veces en el Evangelio Jesús critica a los oficialmente buenos entre comillas y alaba a los que tienen peor fama pero en el fondo son buenas personas y cumplen o tratan de cumplir la voluntad de Dios el fariseo de la parábola no bajó santificado y el publicano sí los viñadores primeros no merecían tener arrendada la viña y les fue dada a otros que no eran del pueblo los leprosos judíos no volvieron a dar las gracias por la curación mientras que sí lo hizo el tenido por pecador el samaritano aquí Jesús llega a afirmar cosa que no gustaría nada a los sacerdotes y fariseos que los publicanos y prostitutas los llevan la delantera en el camino del reino de Dios porque sí creyeron al bautista Jesús no nos está invitando a ser pecadores o a decir que no sino a decir sí siendo luego consecuentes con ese sí y esto también en tiempos de Jesús lo hace mejor el pueblo pobre y sencillo y humilde que se está reuniendo en torno a Jesús siguiendo su invitación vengan a mí que soy más sencillo y humilde de corazón ahora puede pasar lo mismo y es bueno que recojamos esta llamada a la autocrítica sincera nosotros ante la oferta de salvación por parte de Dios en este adviento donde quedamos retratados somos de los autosuficientes que ponen su confianza en sí mismo de los buenos que no necesitan la salvación o pertenecemos al pueblo pobre y humilde el resto de Israel de Sofonías el que acogió el mensaje del bautista tal vez estamos íntimamente orgullosos de que decimos que sí porque somos cristianos o nos decimos creyentes porque rezamos y cantamos y llevamos medallas cosas todas muy buenas pero debemos preguntarnos si llevamos a la práctica lo que rezamos y creemos no sólo si hacemos las obras que corresponden a nuestras palabras también entre nosotros puede pasar que los buenos los sacerdotes religiosos los que van a misa diario seamos poco comprometidos a la hora de la verdad y que otros no tan buenos entre comillas tengan mejor corazón para ayudar a los demás y estén más disponibles a la hora del trabajo que sean menos sofisticados y complicados que nosotros y que estén de hecho más abiertos a la salvación de Dios que Dios les ofrece a este adviento a pesar de que tal vez no tenían tantas ayudas de la gracia como nosotros esto es incómodo de oír como lo fueran seguramente las palabras de Jesús para con sus contemporáneos pero nos hace plantearnos a nosotros estas preguntas y contestarlas con sinceridad en la misa de estos días en las invocaciones del acto penitencial manifestamos claramente nuestra actitud de humildad de humilde súplica a Dios desde nuestra existencia débil y pecadora decimos tú que veniste a salvar lo que estaba perdido Señor ten piedad empezamos la misa con un acto de humildad y de confianza nos reconocemos que somos débiles y pecadores solo el humilde pide perdón y salvación como decía el salmo de hoy el Señor escucha el clamor de los pobres el adviento solo lo toman en serio los pobres los que tienen todo no esperan ni piden nada los que creen los que se creen santos y perfectos tampoco piden nunca perdón los que lo saben todo ni preguntan ni necesitan aprender nada que el Señor los bendiga ven 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 Señor no tardes ven ven que te esperamos ven ven Señor no tardes ven pronto Señor en mi Padre del Río la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes que los acompañe siempre que el Señor los bendiga si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio misa en vivo oraciones y muchas reflexiones más ayúdanos a seguir creciendo suscríbete a este canal de YouTube activa la campana de notificaciones deja tu comentario dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia bendiciones